¡Elite! ¡Elite! ¡Oh, es la AK-12 RIP! Así es, ese era yo cuando me salió. Bueno, le salió un amigo, estaba jugando con mi cuenta, pero bueno, eso es esto, señores. Vean lo que tengo en mis manos. No, espérense, esa no es, esa es la VAL. Ahora sí. Vean lo que tengo en mis hermosas manos mortales. Tenemos la AK-12 Racing Piece, o bueno, RIP. Digamos que es la AK-12 más poderosa de este juego, y entre el top 5 de las armas más poderosas en sí del juego. En fin, señores, vamos a ver un pequeño gameplay, señores, con estas armas. De hecho, tengo unos suministros. Si me sale aquí otra vez, estaría muy épico, pero no, no creo. Eh, ok. Ok, mugrero, prácticamente elite, casco blindado de Nigeria. Vamos a ponernoslo, porque, pues, yo lo, eh. Yo lo swap. Eh, vamos a ponernoslo. En fin, señores, vamos a ver un pequeño gameplay con lo que es la AK-12. Vamos a doble por equipos. Espero que no haya empezado. Y bueno, mientras les platico de esta arma, esta arma, eh, perfecto, voy a empezar apenas. Terras, 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 terras. Señores, de hecho, no tenía pensado jugar hasta lo que es el Ice-Stream, que vas prácticamente hoy. Eh, después, despuesito de rifar la cuenta de Steam. Pero bueno, viene un amigo, jugamos un poquillo. De hecho, subimos dos niveles. Ahí ven, son niveles 33. Tampoco fue que subimos mucho. Y... Pues bueno, eso es prácticamente todo. Eh, hablándoles un poquito de lo que es la AK-12. Es, ya les dije, es el arma, eh, ahorita van a ver. Es un arma, no, es el arma más precisa del juego, si no me equivoco. Requiere mucha, mucha precisión, tanto tuya. Bueno, no, sí. Requiere precisión tuya al 100%. Una de mis mañas es dejar que el... lo que es la... el arma. Cuando se mueve, se mueve, disparas. Aunque tengas empuñadoras, se mueve un poco, si o sea. Pero está controlable. Una de mis mañas es dejar que esa... ese pequeño retroceso que tiene me acomode para poder matar al enemigo. Cosa que el AK-12 no me va a funcionar. Me tengo que acoplar yo 100%. Eh... No sé si me van entendiendo agarrando la onda de que yo tengo que ser el que maneje el AK-12 totalmente. El AK-12 ya no puede hacer nada. Ya no son como las otras armas. Yo manejo al 100% el AK-12. O sea, yo me refiero a que la persona en sí es la que la maneja. Ya no puedes dejar que la... que el arma, digamos, que maneje un poquito lo que es la... la mira. No sé si me entiendan. Pero bueno. Hay que ser muy, pero muy precisos con esta AK-12. Me salió, señores. Una de las cosas que no me gusta es que me salió en este perfil, en el perfil secundario. Cosa que voy a dejar... digo, perfil que voy a dejar de usarlo. Eh... Cuando... Me recupero. Recupero lo que es la otra cuenta. Ahorita van a ver lo que es la falta de balas. También le hace... mucha falta... ¡Ay! Miren la cabecilla por ahí. Le hace mucha falta lo que son las balas. Le baja las balas por dos. O sea, tiene 8 balas menos. Vamos. Lo que no está por... Vean cómo lo maté. Eh... Ok. Rayos. En fin, señores. Eh... Sí, es lo único malo. Eh... Bueno, dos cosas malas. Que no está en mi perfil. Y que simplemente... Ok. Hay impuros de snipers aparecen en esta... En esta partida. Sí, es la falta de balas, como les digo. Y que no está en mi perfil. Lo cual, algo que no me hace feliz para nada. Pero pues bueno, ¿verdad? Ya que mínimo me salió... Yo puedo decir que mínimo me salió la K12. No está en mi perfil. Ok. Yo estoy... Yo sigo esperando. Y yo... No... Estoy un 90% seguro que van a sacar. Haga una actualización. O en algún parche. En la opción de cambiar armamento. Lo cual... Estará bien pro que implementaran. Yo sigo rezando. Le sigo mandando tweets a Sledgehammer. De que pongan... Esa opción de cambiar armamento. O sea, si... Si por ejemplo yo... Eh... Yo no quiero esta arma. Yo prefiero la Obsidian Steed. Y otro tipo tiene lo que es la Obsidian Steed. Eh... Pero no le gusta. Y prefiere esta arma. Pues se la puedo cambiar. Y ya. Eh... La opción de cambiar armas. Eh... Ahí la... Eh... Ahí la... Esa idea, ¿verdad? Obviamente. Pueden mandarle un tweet a Sledgehammer. Díganle. Oye. Pongan esta opción. Está muy... Es muy útil. La verdad. Es muy, muy útil. No es que tengan, o sea, una que otra restricción. De que solo puedas cambiar armas élite por armas élite. O bueno, cosas élite por cosas élite. Eh... Cosas profesionales por cosas más. O sea, por cosas profesionales. Cosas de cadete por otra de cadete. Así, ¿verdad? Me acaban de matar. No me estoy concentrando. Ok. No importa. Ay, qué rollo. Típica silla. La silla que no se podía mover. En fin, señores. En fin. La K12 también la pienso usar. De eso. Eso poquito que llevo. Que tampoco es como que me la va a quedar... Voy a estar usándola todo el tiempo. Me acaban de... Siguen matando. ¿Qué rollo? Ya no sé qué está diciendo. Ah, sí que le quiero desbloquear lo que son los cargadores grandes. Porque sí le hacen mucha, pero mucha falta. Creo que los cargadores grandes llegan hasta... Rayo, no, no, no. Ahí está. Los cargadores grandes llegan como hasta... ¿Qué te digo? Unas 35 balas. Yo creo porque ya aparte ya le reduce lo que es... Le reduce, sí, lo que son las balas. Y luego le aumenta con los cargadores grandes, ¿verdad? Hay un tipo ahí, nadie lo ve. Vean la precisión que tiene esa arma. O sea, a largas distancias esta arma es... Uf. Pero sin silenciador, claro. Porque ahorita tengo silenciador. Ya que no me gusta salir sin silenciador. Y aparte que el juego no tiene tantos mapas así a largas distancias. Como para quitarle el silenciador, ¿verdad? Está instig. Instig, ya saben, el mapa ese de... De... ¿De qué? De snipers. Que todo el mundo se pone snipers. Pero pues ahí no es como que use... No es como que esté de un lado al lado matando personas, ¿verdad? Ok. ¡Ah, rayos! Picos bucaques ahí. Que serían... Ya sí, señores. Voy a ver si puedo subir este gameplay ahorita. Qué chido que me haya salido lo que es esta arma. Puedo disfrutarla un rato. Ya que... Pues ya prácticamente... Se me terminan las vacaciones. Rayos. Vean, la falta de balas es asombrosa. Esas ocho balas hacen la diferencia entre una doble kill y una triple kill. O lo que sea. Vean eso. Aparte que pues tampoco soy el más preciso del mundo. Me va a hacer gastar balas de más. Y si consigue con esta arma un poco después de sprintar. Es lo que decía, ¿no? En fin. Me faltan cuatro doble bajas, si no me equivoco. Ahorita no he hecho ni una. Y así. Y carroñero. No, creo que me ocupe carroñero ya con el cargador doble. Rayos. ¿Qué? ¿Cómo me diste? A ver. No puede ser. En fin, señoras. Hay como cinco o seis armas totalmente chetadas en el juego. Y esta es una de ellas. Lo cual me hace muy, pero muy feliz. Rayos. Sí. También las siguientes. Obviamente. Todo el mundo las conoce. Se llaman. O sea. Son la Obsidian Steed. Que es la Val 27. Lo que es la Insanity. Que también es una arma que quiero. O sea. Todas las Super OPI las quiero. Lo que es el Polar Vortex. O el. El Polar Vortex. De la M1. Muchos dicen que no está chido. Pero está. Sí está un poquito overpower. Si vas a usar el rayo. Y te sale esa arma. Olvídate. Eres un monstruo prácticamente. Y también está lo que es la M1. Y por último tenemos lo que es la Speak Easy. La que es la ASM1 Speak Easy. En su versión. La mejor élite de hecho. La mejor élite de ASM1. Yo tengo la otra ASM1. Pero no está tan pro que la. Ok. Qué bueno que no está jugando. Ya me había matado. Bajas gratis. Aquí hay uno. Vean la precisión. Que tenía esa cosa. Vean la precisión que tenía esa cosa. No se movía para nada. Un arma normal. Se hubiera ido para abajo. Él sí la mira. Pero esta arma no. Por más que vieron eso. Qué buen ejemplo. Qué bueno que falleces balas. Para darles un buen ejemplo. Ya que este video. Espero subirlo en. Intentaré subirlo en 1080. Intentaré. Ya que creo que sí se lo merece. Y derrota. No importa señores. Era más o menos para darle una introducción. Al AK-2 en sí. En fin señores. Bueno. Esto sería todo. No queda jugar. Con mi perfil. De hecho no queda jugar. Porque bueno que jugaron. Porque me salió esta arma. No sé si. El suministro. Me lo habían dado ahorita. Y lo habías abierto en la noche. Quién sabe si me hubiera dado lo mismo. No sé cómo funciona. No sé cómo hubiera funcionado. Si el paquete ya viene en sí. Con esas cosas por default. O te puede salir random. No lo sé. O sea. Al minuto te puede salir algo. Y al otro minuto no. Pero bueno señores. Nivel 34. Bueno. Subimos ya prácticamente tres niveles. Sin. La sac. Mira la sac. Desbloqueo camuflaje. Antes de que se vayan. Esperen. Quiero mostrarles. Cómo se ve la AK-12. Con camuflaje. Nunca la he probado. Porque no lo tengo en sí. Ok. No. Está algo feo. Prefiero el camuflaje que tiene por default. Es como que con diamante y oro. No. 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 ¿Qué está haciendo? Y así señores. Así. Así se ve hermosa. Miren la descripción de. Que dice Rip. De obviamente Resident Evil. Ahí está Rip. Se ve muy pero muy bien. No sé cuál arma decía AK-12 2013. Dice. En fin señores. Ya no los mareo más. Y pues bueno. Esto es todo. Gracias por ver. Voy a. Seguiremos hoy. Hoy vamos a regalar juegos de Steam. Y seguiremos con Atlas Warfare. Gracias por ver. Si te quedas hasta aquí. Deja tu like. Y pues compártelo. Para que la gente vea. Mis orgasmos. Con la AK-12. Típico que se están moviendo control. Ahí está. Con la AK-12. Ahí está. Gracias por ver. Y pues bye. ¿Cómo consiste? Pues el Sweater. ¿No te lo pude? ¿ 분 qué? No te lo pude. ¿Bien? Es de aquí. ¿Es mí? ¿Estamos bien bien? ¡Oh, Dios mío!